Quín 146 Tres químicos en el calendario sagrado maya revolucionado para este nuevo tiempo planetario. Estamos caminando en el telar del tiempo y nos trae un quín de equilibrio entre las fuerzas cósmicas y las fuerzas terrenas. Es un día especial para sentir el influjo equilibrador de ambas fuerzas, celestiales y terrenales. ¿Para qué? Para cumplir el propósito de este día, de esta pieza tan importante de conocimiento que hoy vamos a incorporar con inteligencia y una buena actitud ante la vida. El tres nos habla del movimiento, la sinergia, el ritmo particular que debemos adoptar en la creación. Está asociado con el glifo quimi, que se traduce al español como muerte. Y es un glifo blanco asociado con el elemento aire, lo sutil. La transformación que tiene que ver más bien con la substancia más que con la forma. Aquello que es más bien sensitivo. Las transformaciones a partir de nuestras creencias, nuestros pensamientos o actitudes que tenemos ante la vida. Entonces, cuando unimos el tres y el quimi, tenemos la sabiduría, que es cómo vas a producir los cambios y transformaciones que nos señala el quimi. Pues toda la vida va fluyendo, es un flujo y reflujo constante de eventos, situaciones y que tenemos que ir moviéndonos en ese fluir de la existencia a un ritmo armónico, a un ritmo adecuado. Y entonces la pregunta sería, ¿y qué es lo adecuado o qué es lo inadecuado? Todo tiene que ver con las circunstancias que tú estás viviendo. Entonces, si hay una necesidad de una transformación rápida, quiere decir, por ejemplo, si tú estás en un lugar y ese lugar empieza a incendiarse, pues tú tienes que salir corriendo porque tienes que ser rápido, moverte de ese lugar. La misma situación te está diciendo qué ritmo de movimiento tienes que llevar. Hay transformaciones que a lo mejor son muy lentas en el tiempo, que puedes empezar a ver que ese tiempo se está terminando, vas a ir digiriendo ese término. Por ejemplo, cuando tu hijo ya tiene 11 años, tú sabes que vas a tener a lo mejor un añito más, pero seguramente a los 13 años tu hijo ya es un puberto adolescente que ya muchas cosas que antes aceptaba como niño, pero las va a rechazar como ese joven adolescente, así que a lo mejor tienes tiempo para ir digiriendo esas transformaciones. ¿Cuál? ¿Cuál sería lo idóneo? Lo peor, lo peor que nos puede pasar es que nos aferremos, apeguemos a las situaciones de la vida y no fluyas. Eso sí sería la muerte. ¿Por qué? Porque la vida fluye y si tú te atoras, se atora toda la energía en tu universo, en tus emociones y, por supuesto, en tu salud. Por lo tanto, todo tiene que ver con las circunstancias. El ritmo que se le va a ofrecer, ese 3, sería lo que depende de cada situación, lo que te pida cada circunstancia, cómo concurren personas, eventos particulares y, entonces, a veces es importante hacer cortes tajantes. Decir, con esta persona no me vuelvo a relacionar. ¡Fum! Ya, el día que lo decides, cortas. Una amistad, una relación, cortas. O a lo mejor es un proceso de ir viendo tus cambios, tus transformaciones, para que puedas ir soltando esta situación. Si me preguntas cuál es la mejor situación, el corte tajante rápido o el lento y procesado, los dos. O cualquier gama y medio de los dos. Porque no hay una solución igual para todos los seres y para todas las circunstancias. Eso es el uso de tu criterio. Se llama discernimiento. Los antiguos maestros espirituales del pasado hablaban mucho de esta palabra, discernimiento. Y ahora, en nuestro uso del lenguaje, verdaderamente ha caído en el desuso. Discernimiento significa tu capacidad consciente de decidir qué es lo que quieres que pase. Es el uso de tu libre albedrío. Es tu capacidad inteligencial de decidir conforme lo que tú crees, ves, entiendes o visualizas de cómo deben de ser las cosas. Entonces, no reacciones en automático o no reacciones porque otra persona te dijo que esto es lo que tú tenías que hacer. Haz conforme tú lo sientas. Porque eso que tú sientes, piensas, crees, vives, seguramente para tu mundo va a ser la mejor opción. Entonces, vamos a respirar muy profundo el blanco, el aliento. Hacerte sentir que esta vida es un espacio de transformación. Hacerte sentir que esta vida es un espacio de transformación. Y tú estás listo. Y tú estás listo a transformar. Una forma de existir termina para dar pie a otra nueva forma de ver y experimentar la vida. Respíralo. Date la oportunidad de renacer en este ritmo cadencioso que la vida te va a ofrecer. celebra la existencia. No te aferres a nada. Los buenos momentos se quedan grabados en tu corazón. Los malos momentos van a pasar porque todo en el universo se está moviendo. En ese movimiento eterno la vida fluye y tú pasas suavemente. Respira y siente. Y decimos, permito que el flujo de la vida mueva mi existencia. Permito que el flujo de la vida mueva mi existencia. Permito que el flujo de la vida mueva mi existencia. Acepto los cambios y transformaciones que me permiten generarme, transformarme, elevarme. Acepto los cambios en la vida que me permiten transformarme, elevarme. Acepto los cambios en la vida que me permiten transformarme, cambiarme. Siempre guiándome hacia mi máximo bien. Respira. Yo con discernimiento me muevo en los cambios de mi existencia. Con discernimiento me muevo en los cambios de mi existencia. Con discernimiento me muevo en los cambios de mi existencia Celebro mi vida, me reconozco a través de ella Acepto, acepto, acepto que el infinito amor del Dios Diosa triunfe en mi existencia Y a través del uso de mi libre albedrío, genero el ritmo armónico de los cambios Tal cual cada situación me lo pide Permanezco con conciencia despierta y con amor en mi corazón Para ser prudente en mis transformaciones y generar los cambios que mi vida necesita Para ascender en amor, claridad y luz Que así sea, así es, hecho está Únete a la Venerable Abuela Naquí para profundizar en el calendario sagrado maya A través de sus cursos en las aulas virtuales de ahawaspirit.com Te invitamos a seguir su sabiduría a través de sus redes sociales Y suscribiéndote al canal de Youtube de Ahawaspirit ¡Gracias! 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 ¡Gracias!